Querida hija, felicidades, felicidades, que me tengas dicha toda la vida. ¡Venga, compañera! Y diez añitos, así te festejamos. Ya no crezcas más, por favor. Que hoy sea tu vida de misión, con mi regalo para ti, que brille más en el sol. Y es que es alegre de vivir, que para siempre seas así, que vivas mucho a la fumar, que nunca dejes de escuchar este cantar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en ese día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha toda la vida. Venimos todos desde aquí para besarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrázarte con tu ardor. Recibe nuestra admiración, el sabor en la música, que lleva todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha vida toda la vida. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!